Dentro de Edu 2.0 lo que vamos a hacer es ir a las clases. Aquí voy a tocar el curso y ya estoy dentro del curso. Ahora pues voy aquí a la izquierda y voy a lecciones. Aquí en lecciones voy al módulo 3. Y aquí puedo ver las instrucciones que abajo hay unos videos que debo ver. Hay un formulario que debo completar y también hay un foro en que debo participar. Así que si bajo puedo ver aquí las diferentes herramientas. Este recurso que hay para mí. Incluyendo el formulario que se va a trabajar aquí. Así que aquí es donde oprimo para ver el formulario. Y aquí es donde oprimo para entregar el formulario. También hay que estar pendiente de que hay unos foros. Hay un foro que se encuentra aquí. Que es donde voy a hacer mi participación. Y aquí es donde oprimo para ver el formulario.